¿Cómo lo vamos a valorar negativamente? Lo que pasa es que nosotros somos muy cautos, sabemos que estamos haciendo un buen trabajo donde estamos, sabemos que estamos haciendo propuestas que ya la ciudadanía está viendo que son propuestas factibles, que se pueden llevar a cabo, que son propuestas muy pegadas al terreno para salir de otra manera de esta situación tan grave que hay en el país y yo creo que eso es lo que está haciendo que suba la intención de voto de Izquierda Unida. Eso unido a la actividad política que llevamos, tanto en Castilla-La Mancha con nuestras propuestas como en los diferentes pueblos y ciudades y instituciones donde estamos y nuestra actividad también en la calle del lado de los movimientos ciudadanos, pues yo creo que están haciendo que subamos. Lo que pasa es que nosotros no nos queremos morir de éxito de las encuestas, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir en esta línea para ver si ese tema se consolida. Para que veáis por qué se quiere cambiar la ley electoral, el Partido Popular quiere bajar de 53 diputados que modificó en la ley al principio de la legislatura y puso 53 diputados, lo quiere bajar a 29 para garantizarse la mayoría absoluta porque ya sabéis que la idea es que todas las provincias sean pares, el número de diputados menos en Guadalajara que será impar porque piensan que de esa manera, pues con un voto más tienen un diputado más. Eso le reventó al PSOE en Ciudad Real. Aviso para navegante. Es más complicado entrar con 29 que con 53, pero de cualquier forma sacar un diputado en Guadalajara, en una provincia que a mí, porque Albacete se elige en 10 y en Toledo 14, pero aquí se eligen 9. Por lo tanto, sacar un diputado en Guadalajara en esa encuesta tiene mérito, no digo que no tenga mérito los otros, pero es de todas las tres provincias en las que, según esa encuesta, sacaríamos un diputado. El hecho de sacarlo en Guadalajara es todavía más meritorio porque se supone aquí que el porcentaje de votos sería más alto.